Está con nosotros ya el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga para tener este contexto del medio ambiente. ¿Cómo estás Francisco? Bienvenido, buenos días. Muy bien, muy buenos días a todos. Pues la velocidad mata, nos lo adviertan nuestras autoridades sanitarias, pero también la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo explicar entonces que el alcalde de Torreón, emulando a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, busque elevar los límites máximos de velocidad en la que circulamos en Torreón? El mundo se está calentando, nos acercamos, dice la ciencia, al punto en que los cambios catastróficos no tendrán vuelta atrás. Stephen Hawking advertía lo que nos espera, usando el ejemplo de un planeta que tenía océanos de agua, lluvia y probablemente ríos y lagos. Un planeta en el que pudo haber vida algún lejano día, pero donde hoy llueve ha sido sulfúrico y la temperatura en sus superficies de 462 grados centígrados. Venus pudiera demostrarnos el infierno que le aguarda la Tierra. ¿Cómo explicar entonces la distraída manera en que usamos nuestros coches o comemos nuestro filete? ¿Cómo explicar que rabiosos exijamos gasolina barata, tenencias nulas y hamburguesas más grandes y jugosas? Las conductas colectivas y racionales abundan. Oímos y sabemos las consecuencias que esas conductas traerán, pero insistimos en ellas. No podemos dejarlas. Somos como los alcohólicos, los drogadictos o los ludópatas. Si alguien nos intenta detener o demostrar que vamos al desfiladero, lo llamamos radical y loco. Cualquier argumento que vaya contra nuestra conducta suicida se toma como una agresión personal que se responde con otra agresión personal y si se puede hasta con calumnias. Da igual que el argumento esté bien planteado o se basen evidencias. Portarnos así va contra nuestros propios intereses. Bien nos haría ser más abiertos, detenernos a pensar en lo que se nos plantea, aun cuando de entrada nos parezca exagerado, radical, molesto o extraño. Mario Molina, premio Nobel, plantea que debe haber un cobro diario por usar el coche. Un impuesto diario por usar el coche. De otra manera, dice Molina, no se ve cómo vamos a limpiar el aire que hoy nos está matando. ¿Cuántos cochistas estarían dispuestos a aceptar este cobra o a que les reduzcan la velocidad con la que circulan y matan por las calles de Torreón? Pues sí, digo, hay diferentes puntos de vista, pero bueno, lo que es una realidad son las estadísticas, los datos duros, los números que demuestran que a mayor velocidad mayores riesgos y a mayor velocidad más accidentes, más accidentes, más pérdida de vidas o más truncar sueños, porque no nada más es que pierdas la vida, ¿no? Hay un chorro de consecuencias laterales que vienen junto con los accidentes. Es que es el mundo al revés, Francisco. Y yo cuando te escucho de pronto me gustaría que el mundo fuera como un lienzo en blanco, donde empezáramos a escribir una historia ya con el conocimiento adquirido. Claro, entre todos. Porque finalmente lo que hemos venido haciendo es tratando de poner remedio a situaciones que nosotros mismos como sociedad, y digo nosotros mismos por decirlo, ¿verdad? Porque fueron otros los que nos antecedieron, los que tomaron las decisiones por nosotros, no nosotros. Ahora, nosotros tenemos la capacidad, como decir en el aquí y el ahora, bueno, esto puedo y esto no puedo, esto es factible y esto no es factible. Es que de verdad, Francisco, mira, yo no sé si pienses en la cantidad de familias que, por ejemplo, tienen dos o tres hijos muy lejos en la escuela, ¿sí? Y que para ellos, por ejemplo, el auto representa una cierta clase de ahorro, una cierta comodidad y certezas. Porque finalmente el transporte público, estamos como en el limbo, en la incertidumbre siempre. Va a pasar, aquello va a pasar, va a ir lleno, no se va a detener. Digo, el camión también por sí mismo provoca accidentes. No se paran del todo, la gente se cae. En fin, todos, sin tratar como de justificar nada, o bien como de entender. Sí, claro. No, no, y se entiende. Pero fíjate, hay estudios bien interesantes. Uno de un rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Alejandro Dávila, economista, en donde demuestra que tener coche para el cuartil de más bajo ingreso en México significa un peso, no es una comodidad. Los hace más pobres, ¿sí? Y los hace más pobres bien curiosos. No nada más porque ahora tienen que gastar en gasolina, en reparaciones, en estacionamiento, en multas, etc. Si los hace más pobres porque van a tener que gastar más dinero en medicinas para la hipertensión, para la diabetes, para todo esto, ¿no? Y es un estudio interesante porque lo que apunta es que a todos nos podría ir bien si dejamos de depender tanto del coche. Entonces, otra es que en lugar de que el alcalde diga vamos a subir la velocidad máxima a la que se incluye en Torrión, diga vamos a hacerle caso al implan y vamos a hacer una ciudad más densa para que no se den esos casos de que la gente todo le quede tan lejos. Pues sí, digo, sería nada más que tampoco lo va a lograr en tres años. No, por supuesto que no, pero sí podría sentar las bases, ¿no? Y si es una política popular, que espero que lo fuera, duraría de aquí para adelante. Pero el que no dé el primer paso, pues nunca va a empezar a caminar, ¿verdad? Bien, Francisco. Pues sí, digo, lo único en lo que tenemos injerencia real y auténtica y verdadera son las decisiones personales. Exactamente. Entonces, pues que cada quien vaya decidiendo. Claro. De acuerdo a su nivel de conciencia y a las preocupaciones y preocupaciones que en ese momento le motive. Muy bien, Francisco, muy bien, pues nos dejas un punto de contacto. Claro que sí, mi Twitter que es FValdezP.